Estamos aquí en el Liceo Daniel Armandubón, en el marco de lo que van a ser los 135 años de fundación que se están cumpliendo, como todos saben, este 11 de junio, que justo cada día es domingo. Por tanto, las celebraciones se van a estar realizando el martes 13 de junio. Y hay muchísimas actividades y para eso estamos en diálogo aquí con los actores del liceo, con todas las partes involucradas y en primera instancia con el director Albano Lacoste. Albano, bueno, ¿qué es lo que se viene para el martes 13? Bueno, primero, muchas gracias a Radio del Oeste por poder acompañar todo este proceso. Como es histórico, en este liceo todos los 11 de junio se conmemora, se festeja el aniversario del liceo. Y este año no es la excepción a la regla, estamos marcados en los 135 años. Y bueno, lo que buscamos hacer es conmemorar esos 135 años desde un lugar diferente. Tal vez no tanto con un acto protocolar, que lo vamos a tener también, pero más que nada es poder mostrar las cosas muy creativas e innovadoras que generan los estudiantes con la familia. ¿Y por qué esto? Porque hoy la educación pública está en tela de juicio permanentemente. La función docente está cuestionada permanentemente. Y yo creo que, si bien puede ser que tengamos muchas cosas para mejorar, hay un montón de cosas que trascienden lo que es el espacio aúlico y que está muy bueno poderla compartir. Y los estudiantes, conjuntamente con los profesores, han generado un montón de actividades, entre ellas, por ejemplo, clases abiertas, exposiciones fotográficas, exposiciones de trabajo, producciones artísticas, es que lo queremos compartir y disfrutar con la familia. Una de las cosas que es fundamental es, el liceo no es una isla. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sucede en el liceo es la reproducción de lo que sucede a nivel de comunidad también. Si hay violencia en la comunidad, la va a haber en el liceo también. Entonces, siempre nos quedamos con la parte negativa, hacemos muy marketing los centros educativos de lo que hacemos, y la idea mía siempre es mostrar las cosas muy creativas que se generan, porque cuando hay algo negativo, trasciende a través de las redes sociales. Y entonces, generaron una apertura, que va a ser el martes 13, de 11 a 15 horas, mostrando las diferentes actividades del ciclo básico, de bachillerato, que los estudiantes vinieron realizando en esta primera parte de la edad. ¿En qué consisten? Por ejemplo, feria sustentable, una feria de huertos orgánicos, va a estar la UTEC elaborando helado en vivo, van a ver una maratón de lectura con los abuelos, marcado también en el día, en el mes del abuelo. Entonces, todas estas actividades, queremos que la familia venga, que se acerque, que nos acompañe, y como históricamente ha sido, que nos apoye. Porque esa construcción que yo pretendo del liceo, es en conjunto, y es una construcción colectiva, y de todos, y de todos los días. Y en ese marco tenemos que trabajar. Por supuesto que tenemos cosas para mejorar, que son nuestras debilidades, eso lo trabajamos a la interna, pero vamos a potenciar nuestras fortalezas, que son muchas y muy buenas, en un liceo tan fecundo, en un liceo emblemático de la educación pública uruguaya. Entonces, la invitación está hecha, queremos que se desborde las instalaciones del DAO, en ese día, marcado martes 13, de 11 a 15 horas. Están todos muy bien invitados. Y un liceo de puertas abiertas, como decía el querido profesor Omar Moreira, y en este caso los niños siguen aprendiendo, los alumnos siguen aprendiendo y compartiendo con la comunidad. Bueno, ¿qué significa eso cuando decimos que es un liceo de puertas abiertas? Significa que el liceo es un entorno de aprendizaje, que generamos procesos subjetivos de personas, formamos personas. Y abrir el liceo significa que ese mundo productivo laboral venga hacia el liceo, y nosotros ir a encuentros con ello, y poder compartir, poder interactuar y demás. Esa fue una frase emblemática del profesor Omar Moreira, y yo creo que a partir de ese momento no importa quién esté en la gestión, quién esté como director o directora, que este liceo se caracteriza por eso. No importa el plan de estudio, no importa quién diga de las autoridades que tengamos que trabajar así. Este es un sello característico como lo es la marca, el DAO. Por eso yo digo el DAO, no digo Daniela Armanugán, porque ya es una marca registrada, no a nivel de la región, sino a nivel del país. Gracias, Albano. Bueno, y también estamos con la subdirectora Estela Martínez, profesora. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por recibirnos, por estar acá, como dijo Albano. Y bueno, seguir comentando un poquito que en el marco de los 135 años se van a seguir gestionando actividades, como tú decías, un liceo de puertas abiertas, abierto a la comunidad. El 18 de agosto vamos a tener la presencia o la participación en un evento con el psicólogo Alejandro de Barbieri, gestionado por Comisión de APAL, apoyando distintas instituciones de la comunidad. Va a ser en el Club Valdense, a la hora 19, abierto a toda la comunidad y en forma totalmente gratuita. Un tema que es de vital importancia, que tiene que ver con la adolescencia y la salud mental en este mundo, bueno, que estamos viviendo, un mundo bastante complicado. Y creo que es importante ayornarse un poquito más sobre esto que tiene que ver con la salud mental de nuestros adolescentes y de la población en general. Sin duda que es un tema muy actual. Y bueno, entonces, invitar a todas las familias, no solo de Valdense, sino de toda la región, que quieran participar. Como tú decís, está abierto a toda la población de Valdense y las comunidades vecinas. El que quiera participar puede venir, es en forma gratuita, repetimos, en el Club Valdense a la hora 19, el 18 de agosto. Gracias, Estela. Bueno, y tenemos también a quienes son protagonistas directos de lo que va a ser esta celebración, que son los alumnos. Y como Albano lo adelantaba, va a haber una feria sustentable y ellos, que se van a presentar, nos van a decir su nombre, van a estar hablando de esa feria. Hola. Hola, buen día. Mi nombre es Albana. Buen día, mi nombre es Nicole. Hola, mi nombre es Flavia. Bueno, un gusto tenerlas aquí. Albana, bueno, ¿de qué se trata esta feria sustentable? Esta feria sustentable es de como los profesores nos dan una idea de que nosotros agarremos un producto que es desechado y lo transformemos en algo con mucho más vida útil. Bien. ¿Y qué clases están participando en esto? ¿Todas las clases del liceo? No, en este caso están participando séptimo y octavo. Bien. ¿Les gustó hacer esta tarea, esta actividad? Sí, me parece una tarea muy interesante, muy buena. Me gusta mucho la idea del profesor. ¿Qué estás en tu clase? ¿Qué están preparando, por ejemplo? Mi clase, mi grupo hace cuadros artesanales con madera que encontramos tirada, hacen hojas de papel reciclada, macetas con botella, con yerba y muchas cosas más. Bien. ¿Y qué más se va a estar pudiendo encontrar en esta feria, en el caso de ustedes, por ejemplo, de tu clase? En nuestro grupo estamos haciendo macetas con botellas recicladas que son de plástico y en vez de desecharlas las usamos como un elemento que se puede reutilizar. ¿Esto lo hacen dentro del marco curricular de las clases? Depende porque a veces hacíamos algo en clase y a veces nos juntábamos con mi grupo y hacíamos en distintas casas, nos juntábamos y hacíamos todo allí. Muchas gracias, Chiquilines. Y bueno, el 13 estaremos viendo toda esta actividad entonces. También estamos en diálogo con el agente de APAL, el presidente Daniel Quintana y la profesora Silvia Videgaray, quienes nos van a estar hablando de distintos temas. Un tema muy importante, Daniel, va a pasar el 8 de octubre. Contanos de eso. Sí, sin duda, nosotros del 8 de octubre, por decisión del MEC, van a nombrar al Liceo este monumento histórico patrimonial. Y en esa fecha decidimos también nosotros, que era un marco importante para el Liceo, realizar los festejos propios de los 135 años. Esos festejos ya los estamos organizando con el grupo de padres y profesores también que se están sumando para hacer una gran fiesta ese día. Yo creo que ese día merece el Liceo tener esa gran fiesta como lo fue en los 130 años. Bueno, reeditar esa fiesta donde le vamos a llamar el almuerzo del reencuentro, creo que hay muchas generaciones que vienen a participar y obviamente que para nosotros sería fabuloso poder llenar el Club Esparta, en este caso que es donde se va a realizar la fiesta. Y bueno, estamos tratando de hacer contactos para tratar de que sea realmente una gran fiesta para la comunidad entera y toda la zona, porque la verdad este Liceo sí tiene una particularidad es que se nutre de mucha gente de otros lugares, tanto de Tararira, Rosario, Nueva Albecia, Esilda, hasta de Libertad. Entonces digo, es una cosa muy abierta a toda la zona, ¿verdad? Y al que quiera, hay muchas generaciones que hoy están en Montevideo de repente porque se radicaron allá y ese día yo creo que se busca el poder venir, el poder estar con esas generaciones que pasaron, que son inmensas, ¿no? En estos 335 años. Bien, muchas gracias, Daniel. Silvia Viegaray, se viene también lo que es la presentación de un libro. Contanos. Y así es. Este Liceo siempre es un elemento de convocatoria de lo que son las distintas generaciones de la microregión. Y en este sentido, el profesor Daniel López, que trabajó acá como docente en Nueva Albecia, también en Rosario, va a presentar en el marco del cumpleaños del Liceo, en el mes de julio, el libro Rosario, el Partido y la Villa, que justamente trata los siglos XVIII y XIX acerca de la historia regional que hoy tenemos abarcando las poblaciones de lo que en una época era Rincón del Rey, es decir, toda la cadena de playas, la colonia española, la colonia valdense, la colonia suiza, La Paz y obviamente el Rosario, que es su ciudad, ¿no? Entonces, eso se va a llevar a cabo, esa actividad, el jueves 15 de junio a las 18.30 en el Salón Multiuso, profesor Omar Moreira, con la presencia de alumnos de bachillerato, la invitación obviamente a las familias y al resto de nuestros alumnos y docentes y por supuesto abierto a la comunidad, como todo lo que hacemos en este liceo pionero, en lo rural y lo mixto, ¿verdad? Muchas gracias, Silvia. Bueno, muchísimas actividades en el marco de estos 135 años del liceo, entonces la convocatoria queda hecha para toda la comunidad de colonia valdense y la región.